Vamos a empezar con la primera de las charlas de esta tarde, que va a correr a cargo de Pablo Ema, de Estratio, que se titula El dato en el centro de la gestión. Pablo es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido un programa ejecutivo en inteligencia de negocio y Big Data por la EOI. Actualmente está en Estratio como Scrum Master, ocupándose de la gestión de proyectos de Big Data, arquitectura de datos, científico de datos, analista funcional y todas estas cosas nuevas que aparecen como oficios en el sector. Antes estuvo como responsable de Big Data e IoT en GMV Soluciones Globales de Internet, donde llegó desde GMV Aerospace y Defense. O sea, que portense bien, atiéndanle porque igual sabe algo de misiles y lo pone en práctica. Muchas gracias. Pablo. Bueno, buenas tardes. Mis antecesores, felicitaron a la organización por invitarle. Yo, con su permiso y sin ofenderle, voy a felicitarles a ustedes por estar aquí a esta hora, que se hace verdaderamente más difícil. Esta mañana lo que hemos estado viendo es un poco cómo se generaba la información, dónde se generaba y cómo se transmitía. Y yo voy a enlazar un poco cómo a partir de ahí, ¿qué hay? Vamos a hacer una propuesta de arquitectura de ver cómo esa información que hemos visto, que es ingente, hay cada vez más información, cada vez se transmite más. Vamos a intentar ver cómo es posible o cómo podemos tener una propuesta de arquitectura que nos permita gestionar eso de una manera eficiente utilizando las nuevas tecnologías. Esta foto que tenemos aquí representa un poco una situación muy clásica de cómo están las organizaciones trabajando en su estructura y organización de la información. Lo que tenemos es que cada departamento gestiona su modelo de datos, gestiona sus aplicaciones y lo que tenemos es que esa información la tenemos encapsulada y gestionada por diferentes departamentos. Esto evidentemente plantea un montón de problemas, plantea un problema de duplicidad de información y de inconsistencia de información entre departamentos, plantea un problema que tenemos de réplicas de información y los tiempos de réplica, lo cual quiere decir que cada una de las bases de datos que tenemos no tiene la información en el mismo tiempo y por lo tanto las conclusiones y las consolidaciones de esa información da lugar a diferentes visiones de la información y por lo tanto toma decisiones en función del departamento, visiones distintas. Tiene problemas de mantenimiento y de personal, tanto de escalado del hardware, necesitamos mantenimiento, necesitamos diferentes sistemas, gestionarlos por separado y además tenemos problemas de gestión de backups, gestión de restores independientes por cada departamento. También tenemos un problema de seguridad de la información. La gestión de la información, tenemos ya tantas copias de la información que realmente no sabemos quién tiene esta información y cuando yo quiero saber bloquear accesos o perfilar qué usuarios tienen acceso a cada información, realmente se me escapan por muchos sitios porque la información la hemos copiado ya tantas veces que no sé quién tiene acceso al dato. Con todos estos problemas, además aparece la parte analítica, que necesitamos volcar toda esta información que estamos gestionando, la estamos volcando a un data warehouse con sus data mart, pero estos volcados de información se suelen hacer con periodicidades diarias, mensuales, semanales, lo cual la gente que hace los estudios analíticos siempre van desfasados sobre la realidad de los sistemas operacionales en tiempo real y estamos sacando información y analíticas sobre cosas del pasado. Bien, con la irrupción de tecnologías de Big Data, el panorama se reestructuró un poco y nos planteamos situaciones de, tenemos tanto personas como dispositivos que están generando información o demandando información y esa información tenemos que mantener una plataforma de microservicios escalable, necesitamos que sea una plataforma escalable porque la cantidad de información que se genera y en los momentos no es lineal y necesitamos tener curvas y esa plataforma tiene que ser capaz de ser escalable, lo cual nos permite una plataforma de microservicios, pero esas plataformas requieren su mantenimiento, tenemos que tener un API, que publique, que escale, que vuelva a decrecer los recursos que necesitamos ahí, lo cual necesitamos una gestión de microservicios. Esos microservicios acaban volcando esa información a un conjunto de data store operacionales que nos permiten dar persistencia a esa información. Una vez que tenemos esa información almacenada en repositorios tradicionales, nos planteamos la necesidad de tener que realizar analíticas más complejas y gestiones más complejas que requieren de una plataforma de Big Data que nos permita hacer procesamientos en paralelo y en procesamientos con algoritmos distribuidos, lo cual necesitamos tener una nueva plataforma de Big Data con almacenamientos no SQL, Cassandra, HDFS, etc., que nos permita gestionar esa información y por lo tanto tenemos que tener ETLs que nos transformen la información del almacenamiento relacional clásico hacia un almacenamiento Big Data desnormalizado. A su vez, esa información la guardamos en unas plataformas de Big Data porque lo que nos interesa es hacer una analítica avanzada sobre esos datos y sobre esa analítica avanzada necesitamos a su vez una plataforma de procesamiento distribuido que con esa plataforma vamos a establecer modelos predictivos, modelos analíticos avanzados y esos modelos analíticos van a tener que generar nueva información y esa información va a revertir otra vez tanto en los datastores operacionales clásicos como información que hay que volver a volcar en la parte de Big Data. Y por supuesto, nos falta la quinta pieza que requiere procesamientos en streaming y real-time, que nos permite hacer ingesta de muchas fuentes de información diversas, a grandes velocidades y con grandes volúmenes de datos que a su vez van a alimentar datos del operacional tradicional y a su vez tienen que volcar información a las plataformas de Big Data. Como ven, el panorama se reorganiza un poco, pero se complica con tecnologías y seguimos teniendo un montón de plataformas que gestionar. En este escenario, lo que nos planteamos es la necesidad de tener algo que los gobierne a todos. Necesitamos algo que gestione todas esas plataformas y tener algo que administre y gestione esa información de un único punto central. Con esta necesidad y con esta preocupación, lo que hicimos en Estratio fue crear un producto que intentase gestionar estas cinco plataformas en única o sola. Básicamente nos fijamos cinco objetivos. El primer objetivo es la necesidad de que conviviesen el informacional, el operacional y el analítico en la misma plataforma. Teniendo en cuenta que tenemos que tener diferentes data stores para la gestión de esa información y que esos cinco data stores nos garanticen la integridad de la información y la visión única de esa información. Por otro lado, necesitamos trabajar y gestionar la información en tiempo real. Por lo tanto, necesitamos ser capaces de, en la misma plataforma, ser capaces de realizar ingestas de grandes volúmenes de datos a gran velocidad y tener procesamiento de algoritmos distribuidos para hacer analítica y sacar valor a este conjunto de datos que están entrando de forma continua. Por supuesto, como estábamos hablando ya varias veces, necesitamos la gestión de seguridad y de protección de la información en función de que podamos permitir diferentes niveles de seguridad y de acceso a la información, pero esa gestión de seguridad esté centralizada. Y en función del rol y el perfil de cada usuario, nos permita modelar el acceso a esa información, pero desde el único punto del sistema. Necesitamos, obviamente, un módulo de inteligencia artificial que dote a esta plataforma y permita explotar los datos que estamos gestionando de una manera con procesamientos analíticos en clúster distribuidos y en procesamiento en paralelo y que aporte valor a negocio. Y, por último, necesitamos gestionar también integridad con herramientas de Business Intelligence que nos permita explotar de forma interactiva este volumen de información y, por lo tanto, tiene que ser capaz de responder a preguntas complejas de una manera muy rápida para que los analíticos que están explotando esa información sean capaces de percibir los datos en tiempo real y no estén dos horas esperando a que la consulta les termine. Con esta visión, lo que tenemos es un único producto que lo gestiona todo, que nos da una visión centralizada y única de la información, garantiza la consistencia de la información entre los diferentes repositorios y los datastores que tenemos, nos garantiza que tenemos una visión única del dato, por lo tanto, no tenemos visión entre departamentos, cada departamento tiene lo mismo, visión, acceda por donde acceda y depende de quién acceda, va a encontrar la misma información y de la misma manera. De esta manera, buscamos también completar tres casos de uso. Primero, tenemos que gestionar el transaccional y el operacional de la compañía, tenemos que gestionar a la vez el informacional de esa compañía y tenemos que ser capaces de gestionar modelos analíticos complejos, la parte de data science y de valor añadido a partir de esos algoritmos complejos y en sus tres modalidades, en la parte de procesamiento en batch, de procesamiento online y de procesamiento en streaming. De esta manera, podemos simbolizar todo lo que estoy diciendo como una esfera de diferentes niveles. En la capa más exterior de esta esfera, lo que planteamos es tener el dato como un servicio. Ya no voy a acceder al núcleo de la esfera, que es donde está la información cruda de los diferentes repositorios, sino que accedo a los datos y proveo datos como servicio. Y esos servicios me abstraen completamente de la implementación física que tenemos en el centro de la esfera. Yo realmente desde fuera desconozco dónde está ese dato. De hecho, no sé si el dato existe físicamente almacenado en alguna parte, porque en la esfera intermedia lo que tenemos es una capa de inteligencia que me puede dar información en tiempo real de procesamiento y ejecución de modelos analíticos al vuelo. Entonces, la información que se puede estar sirviendo a lo mejor no existe físicamente en ningún sitio. Es información que se calcula al vuelo en función de cómo se han ido reentrenando los modelos que vamos gestionando. Y por lo tanto, es un proceso calculado a partir de los datos del interior de la esfera. Dicho de otra manera, lo que tengo afuera es una capa gorda de microservicios, de negocio que me facilitan una visión lógica de la información, no una información física. Me abstrae completamente del modelo de datos, lo cual el usuario final no sabe, no tiene por qué saber cómo está almacenada esa información. De hecho, no lo va a saber. Y lo que tiene es una visión lógica de negocio en función de la información que necesita. Y esa información es constante para todo el mundo. Y en el capa intermedia lo que tenemos son niveles de inteligencia artificial. Me están haciendo luz de gas. Bien. Una visión un poco más detallada de cómo está estructurado este producto, lo que tenemos es, en el núcleo central, tenemos un conjunto de data stores. Esos conjuntos de data stores, cuando hablaba antes de que el dato tiene que ser único, entra quizá un poco en contradicción con lo que voy a hacer ahora y explico la diferencia. Lo que vamos a tener es diferentes data stores. ¿Por qué tenemos diferentes data stores? Porque lo que interesa ahora es dar al servicio, al proceso, de la manera más eficiente posible. Y habrá procesos que requieran un análisis batch de muchos datos, lo cual, en esos casos, es mucho más eficiente tener los datos en una plataforma como puede ser HDFS con Parquet o algo parecido. Mientras que si yo quiero una consulta de un dato puntual, me interesa acceso aleatorio muy rápido a la información y necesito tenerlo en un proceso, en un repositorio tipo Elasticsever o como puede ser Casandra, que nos daría información de una manera mucho más eficiente. Lo que sí garantizamos es que todos esos datos son consistentes, se replican realmente, la plataforma gestiona su replicación y como nadie accede directamente al dato físico, la visión que se tiene depende del proceso, no depende de dónde esté almacenado. Y el proceso servirá el dato y siempre dará el mismo dato a todo el mundo. No podemos tener diferentes visiones del dato. Eso lo garantiza la plataforma. Asociado a estos multi-datastore, como necesitamos que esté en visión única y consistencia de información, existen mecanismos de coordinación de toda esa información y mecanismos de consistencia que nos garantizan que el dato o está visible en todos los datastore o ese dato todavía no es válido. Existen pequeños periodos de latencia, pero en función de cada negocio se parametriza para conseguir... Gracias. Gracias.